Conocé la historia de aquellos deportistas, dirigentes y periodistas que contagian su pasión a miles de personas y que nos invitan a soñar con la gloria. Los relatos eufóricos, los que hicieron grande un club y tuvieron un rol fundamental en la historia del deporte sanjuanino. Conocé a los protagonistas que trabajan día a día para que los colores se transformen en un nuevo y gran amor de esos que nunca se terminan. Música 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 Música